El lápiz anterior del museo, aquí están en su esplendor, bueno, podemos ver la reconstrucción y el color rojo, radiante, vibrante, que las caracterizan. Los dibujos, impresionante, esta muerte también, llama mucho la atención, y claro, soy chicalco, cuatro, ajá. Bueno, esperamos que haya sido de su agrado este recorrido por nuestra cultura sochicalca, esta cultura hermosa, floreciente, que tuvo su florecimiento y sigue siendo patrimonio de los mexicanos, patrimonio de la humanidad. Con esto concluimos nuestra quinta emisión, este fue nuestro, a través de nuestro canal Toltecayotl. La quinta presentación del programa Sochicalco, en Agua, Toltecayotl, ACE, el programa Semanagua, Unidad en la Diversidad. Habimos culturas mexicas, tichimecas, huacusechas, mixtecas, mezcala, concluimos con Sochicalco. Las siguientes cinco misiones corresponderán a Tula, Shikukotitle, Kuali, Tonali, Kuali, Yoguali, Kuali, Mikanash. Buen día, buena noche, buena aquí y ahora. Gracias, hasta pronto.